Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la cura de lo que pasé Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí De allá en el otro mundo, el pez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me goe a ti De allá en el otro mundo, el pez de infierno encuentres gloria Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas de mí De allá en el otro mundo, el pez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me goe a ti De allá en el otro mundo, el pez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me goe a ti Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor De allá en el otro mundo, el pez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me goe a ti De allá en el otro mundo, el pez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me goe a ti De allá en el otro mundo, el pez de infierno encuentres gloria Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie que te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte De allá en el otro mundo, el pez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me goe a ti De allá en el otro mundo, el pez de infierno encuentres gloria De allá en el otro mundo, el pez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me goe a ti Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor De allá en el otro mundo, el pez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me goe a ti De allá en el otro mundo, el pez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me goe a ti De allá en el otro mundo, el pez de infierno encuentres gloria Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo, el pez de infierno encuentres gloria Y que la nube de tu memoria me goe a ti De allá en el otro mundo, el pez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me goe a ti Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me doy a mí Y la que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Échame a mí la cura de lo que pasé Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me doy a mí Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me doy a mí Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria No sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me doy a mí Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me doy a mí Mira que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Échame a mí la cura de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me doy a mí Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me doy a mí Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de tu memoria me doy a mí Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me doy a mí Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me doy a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Y que una nube de tu memoria me doy a mí Y que una nube de tu memoria me doy a mí Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me doy a mí Y que una nube de tu memoria me doy a mí Y que una nube de tu memoria me doy a mí Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas de mí Y que allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me doy a mí Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me doy a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Y que una nube de tu memoria me doy a mí Y que una nube de tu memoria me doy a mí y una nube de tu memoria me gloria a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de invierno, en vez de gloria, y una nube de tu memoria me gloria a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de invierno, en vez de gloria, y una nube de tu memoria me gloria a mí. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes, a ciencia cierta, que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo. Que no estoy de razones pa' despreciarte. Y sin embargo, quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de invierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me gloria a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de invierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me gloria a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de invierno, encuentres gloria a mí. Y al que te pregunten que no te quise. Dile que te engañabas, que fui lo peor. Échame a mí la cura de lo que pasé Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me gloria a mí Y allá en otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me gloria a mí Y allá en otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Tú sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba Igual que yo Que no estoy de razones para despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me gloria a mí Y que una nube de tu memoria me gloria a mí Y que una nube de tu memoria me gloria a mí Y que una nube de tu memoria a mí Y que una nube de ti Y que una nube de tu memoria me gloria a mí Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me volve a mí Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me volve a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Échame a mí la cura de lo que pasé Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me volve a mí Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me volve a mí Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me volve a mí Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me volve a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la cura Dile que no te quise En el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me volve a mí Dile que una nube de tu memoria me volve a mí Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria De allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y una nube de tu memoria me duele a mí. De allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo, que no estoy de razones pa' despreciarte. Y sin embargo quiero que seas de mí. De allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me duele a mí. De allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me duele a mí. Dile que te pregunté que no te quise, Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la cura de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me gore a mí Y allá en otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me gore a mí Y allá en otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas de mí Y allá en otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me gore a mí Y allá en otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me gore a mí Diga que te preguntes Y que no te quise Y que te engañabas Y que no te quise Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y allá en un otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y una nube de tu memoria me gloria a mí. Y allá en un otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y una nube de tu memoria me gloria a mí. Y allá en un otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo, que no estoy de razones pa' despreciarte. Y sin embargo, quiero que seas feliz. Y allá en un otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y una nube de tu memoria me gloria a mí. Y allá en un otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y una nube de tu memoria me gloria a mí. Dile al que te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la cura de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me morre a mí Y allá en otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me morre a mí Y allá en otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me morre a mí Y allá en otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me morre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Y una nube de tu memoria me morre a mí Y allá en otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me gloria a mí Y allá en el otro mundo, en vez de invierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me gloria a mí Y allá en el otro mundo, en vez de invierno encuentres gloria Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo, en vez de invierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me gloria a mí Y allá en el otro mundo, en vez de invierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me gloria a mí Dile al que te pregunten que no te quise Dile que te engañabas, que fui lo peor Échame a mí la cura de lo que pasé Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me gloria a mí Y allá en otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me gloria a mí Y allá en otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me gloria a mí Y allá en otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me gloria a mí Mira que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la cura, veré lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en un otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me morre a mí Y allá en un otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me morre a mí Y allá en un otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en un otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me morre a mí Y allá en un otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me morre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Échame a mí la cura de lo que pasé Y que una nube de tu memoria me morre a mí Y allá en un otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me morre a mí Y allá en un otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me morre a mí Y allá en un otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y allá en un otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Estaba igual que yo, que no estoy de razones pa' despreciarte, y sin embargo quiero que seas de mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile al que te pregunte que no te quise, dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la cura de lo que pase, cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria... Tú sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Tú sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo. Que no estoy de razones pa' despreciarte. Tú sabes a ciencia cierta que no te quise, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. En vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria. Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria mejore a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria mejore a mí Mira que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la cura de lo que pasé Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria mejore a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria mejore a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria